Y a dos meses de las elecciones presidenciales, la tensión subió varios niveles en Argentina con decenas de detenidos tras saqueos a comercios en Buenos Aires. Einar Valdés nos tiene más detalles en la siguiente nota. Al menos 56 personas fueron detenidas por saqueos a supermercados en distintos puntos de Buenos Aires en Argentina. Y según las autoridades, son incitadas a través de las redes sociales con el fin de desestabilizar la tranquilidad en las calles, generando pánico y temor entre los comerciantes. El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, detalló que se produjeron intentos de robo de manera coordinada en centros comerciales de los suburbios de Moreno, José Paz y Escobar. Uno de los supermercados fue arrasado y los asaltantes le prendieron fuego, según imágenes de la televisión local. No se informó de heridos ni víctimas. No tengo dudas que ha sido organizado, afirmó el funcionario en rueda de prensa en la madrugada de este miércoles. Después de un bombardeo durante todo el día incitando a estos episodios de violencia, hay gente que tiene la estupidez de pensar que cuanto peor, mejor. Algunos comerciantes de origen chino están comprando armas para defender sus locales ante la nueva ola de saqueos promovida por los comunistas. Argentina atraviesa por una aguda crisis económica, con una inflación de más de 100% anual y una pobreza del 40% de la población. Los argentinos recuerdan como un episodio traumático los saqueos ocurridos en diciembre de 2001 en medio de la peor crisis económica, social y política que han vivido hasta ahora. También en 1989, en plena hiperinflación, hubo saqueos generalizados. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.